¡Morado, negro, negro, blanco! ¡Morado, negro, blanco! ¡Morado, negro, blanco, blanco! ¡Vamos! ¡Eucarístico! ¡Gracias! Tiempo unidas con fuerza hacia el fin. Todas como equipo, estados aquí. 1, 2, 3. La Paz y tu banda de María. 1, 2, 3. La Paz y tu banda de María. 1, 2, 3. La Paz y tu banda de María. 1, 2, 3. La Paz y tu banda de María. La Paz y tu banda de María. 2, 3. Powerful and stylish. We will win. National Pride. A Baza y tu banda de María. 1, 2, 3. A la Paz y tu banda de María. 2, 3. Defección. A la Paz y tu banda de María. 2, 2, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 2. Para salir, tú y yo, los dos serán Bajo, baje, guay Bajo, el básico, pilla, guay, guay Bajo, baje, guay Bajo, baje, guay Bajo, baje, guay Bajo, baje, guay